Bueno, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri, este es el capítulo 3 de Kena y como siempre vamos a estar jugando para avanzar en la historia. La última, en los últimos dos capítulos avanzamos conociendo un poquito más sobre el mundo de Kena. Pudimos lograr ponerle en el capítulo 2, como pueden ver a los muñequitos, y me faltan todavía ponerles algunos gorritos, que está bastante bien. No hemos logrado encontrar algún lugar donde logramos mejorar a Kena, que es el personaje principal, esta mujer que está ahí, y logramos venir hasta la máscara. Andábamos buscando liberar la máscara de este personaje, que se me olvida el nombre, la mascarita, del zorrito, del hermano de los niños, que no recuerdo ahorita en el momento cómo se llama, porque no he jugado seguido. Una disculpa por esa parte, y pues bueno, vamos a ir dándole a la historia. Espero les haya gustado el segundo capítulo y el primero, y bueno, vamos a continuar con la historia, ¿vale? Venga. Se supone que ahorita sí ya vamos a encontrarnos donde terminó el hermano, que es por aquí, que ya liberamos esta parte. El arquero nos liberó. Por cierto, en la segunda también obtuvimos el arco, lo cual estuvo bastante bien. Fuera de eso, chicos, el juego está bastante bueno e interesante, ¿vale? Por aquí no es. Por acá. Vamos a meternos por aquí. O no. Parece ser que no. O por ahí no es. Vamos a ver por acá. Vale. Venga, otro chiquitín. Ahí agregamos otro amiguito. Lo cual no está mal. Black, ¿en qué quedaste? ¿En qué quedé de qué? Me quedé después de salvar, se supone que... De que fuimos a buscar al hermano. Matamos a algunos monstruos para lograr entrar a esta zona. Nos encontramos con un monstruo nuevo que es un... como mago. Sí, eso. Pero todavía no hemos rescatado al hermano. Nos quedamos siguiendo yendo a ver al hermano, pero aquí no sé qué pedo. Déjenme acordarme nada más porque no me acuerdo muy bien todavía de... Vale. No sé si es que tengo que entrar aquí o qué pedo. Estoy un poco perdido, chicos. Se supone que aquí tengo que entrar. Pero... Ah, ya, vale. Por aquel lado. Para allá. Vale. Sí, ya tengo un maderero de naranaras. Mira, me siguen. Vale, creo que es por aquí. No sé, vamos a continuar por aquí. Vale, ahí no se puede. Bueno, sí se puede. Vale, tengo que ir hasta allá. Eso naranaras son una plaga. Son una plaga de eso. Ah, me da cuenta que este es como sumero, pero en versión realista, ¿no? Qué chingado. No sé qué pedo aquí, ¿no? Supone que este es otro camino, ¿no? Ah, vale. Encontramos. Ah, vale. Esta es la zona donde se acuerdan que vinimos y que no podíamos subir. ¿Se acuerdan? Vale. Ya destruimos la pelota esa que cubrí ahí. Y en teoría ya podemos subir, ¿vale? Venga. Vale. Entonces, vamos para acá. Vale. Aquí hay que hacer algo. Hay que conseguir la piedra esta que no sé dónde está, pero ahorita la vamos a conseguir. Acá tenemos que venir. Vamos a conseguir la piedra. Se ven chistosos con esos sombreritos. Sí, ahorita que pasé ahí le debí haber puesto más, pero no le puse. Vale. Aquí lo que necesitamos es... Ah, vale. Tengo que activar esta. Ah, vale. Ahí está la piedra. Ahí está. Ahí está. Venga. 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 Esto no es lo que no me gusta de este control Lo bueno es que casi no es en combate Imagina si esto fuera en combate Ay, Dios mío Sería un cáncer Un cáncer y una molestia Porque es muy complicado usar esta madre Ya tiene cara, no la tenía Ya tiene cara, no la tenía Ya tiene cara, no la tenía cara Ya tiene cara, no la tenía cara Pero ya tiene cara, no la tenía cara Norman Cannon, dice, me refiero a la habilidad, antes no salía esa cara como de ratón. Ah, como de ratón, ni me había fijado. Imagino que porque ya tengo más bichitos. Igual, por ejemplo, los bichitos tienen más acciones. Igual los muñequitos tienen más acciones, los chiquititos. Ah, vale, aquí es para bajar. No sé, también, por ejemplo, yo pensé que no atacaban los rots, pero ya atacan. Ah, sí, parece una cabra esa madre, parece un tigre, mira. Una especie de tigre, cabra, no sé qué será. Ah, está. Se supone que aquí también debe, ahí está. ¿Esto qué cosa es? Ah, vale, encima de la cueva. Estamos encima de la cueva. Vale, aquí hay un hueco donde podemos bajar. En teoría. Bueno, aquí hay mucha de esa porquería. ¿Por qué bajaría demasiado el niño hasta acá? No, no lo hayas sentido. ¿Por qué bajar tanto? Vale, adentro hay un enemigo, al parecer. Sí, hay un enemigo ahí. Vale. Ah, este no lo vamos a poder matar tan fácil. La ventaja es que tiene un punto débil. Venga. Uy, cabrón. Norman Cane. Dice. Me gusta que tienes que enfrentar jefes. Vale. Ay, su madre. Ah, quita, 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 puerco. Ah, quita, 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 quita. Tiene puntos débiles también el mono. Ah, man. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? me quedo quieta no, no está duro, es complicado ah mira, ahí es donde... se bajó y me lo chingué o sea, ya le están metiendo mecánicas, eso es bueno o sea, no es nada más de saco de boxeo, ¿vale? eso está bien que le metan mecánicas se supone que estamos como salvando a Taro Taro es el hermano de los niños, ¿vale? se supone que lo estamos como salvando, pero no entiendo por qué o sea, se supone que venimos aquí para buscar reliquias necesitamos tres para poder liberar como que Taro quedó en el... quedó en este árbol, ¿vale? está en este árbol del medio aquí, mira Taro quedó atrapado, creo que en este árbol entonces nosotros tenemos que sacarlo de ahí, ¿vale? mira, libera a Taro, dice vamos a liberarlo vale, está lloviendo como que ya anocheció o algo así dice me despido, pasen buena noche igualmente, hermano ah, mira, todo por acá atrás nos van a meter la noche es más peligroso esa es la madre esa que nos guía pero no sé por qué quiere que la lleve hay como cosas que puedes mover y cosas que no pero no entiendo por qué déjalo ahorita no entendemos qué pedo vamos a ver qué onda después ah, ¿no será que ahí tengo que ponerle linterna? a ver ah, sí, mira, ahí la tengo que poner ah, mira vale, regresa allá vale, va para allá mierda, esas madres asustan feo aquí va a terminar, supongo imagínate que iba a terminar aquí bueno, ahora, ¿por qué buscaba a los niños? eso es lo que yo no entiendo no me explico por qué él buscaba a los niños y los niños no estaban en peligro mira, otro casquito una piña en la cabeza eso es lo que yo no me explico de Taro por qué buscaba a los niños aún no sabemos por qué buscaba a los niños ah ¡Gracias! ¡Gracias! He picked that up? ¡Gracias! Aquí a lo mejor nos va a salir un jefe Tiene toda la pinta Vale, ya tengo las tres reliquias A ver, ¿qué pasó? ¡Gracias! 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 Vamos a transformar en un malo Y se Me gustan las filmemáticas, en especial las de los jefes ah no, ahí está tarde te dije que se iba a transformar es que era obvio a pendejo ah vale a huevo le exploté el brazo a su madre, casi me mato ay pendejo su madre, sacanle clip a esa madre puta madre sacanle clip a esa mierda me sacó la mierda hijo de su puta madre ay, ay ay, gracias pendejo Puta, el modo difícil debe estar bien cabrón este pendejo Pues ni tanto, pero Pero sí que me sacó el susto, el cabrón Necesito hacer que las flechas se vayan mejor Toma, perro Toma, toma, toma Adiós, perro Está bueno el lobo, la mecánica está buena Espíritu guía Norman Cannon Dice No tenía pinta de lobo solo al final The sickness that took our parents was spreading through the village Spirits of the forest Walk with our people Guide them on their journey to the mountain shrine Food was running low Everyone was scared I never felt so helpless Saya wanted to stay But I thought we could go to Rusuk for help I was sure he would know what to do Eso fue lo que pasó Something was not right in the woods I had never seen Rusu so worried He sent us back to the village And I knew we were alone Que cabrón, porque pudo habernos acompañado I was all that Benny and Saya had left I had to protect them Y así fue como murieron los tres Y así fue como murieron los tres Pero quien idiota deja a los niños solos Por mucho que sea un bojo conocido Por mucho que sea un bojo conocido Tú no dejas a unos niños solos Lo sacó de su cuerpo Lo sacó de su cuerpo ¿Uy qué pasó? Me pareció bien que lo sacó de su cuerpo ahí perdió uno de los... vale, perdió la linterna ahí ahí fue donde fue a la montaña yo pensaba protegerlos incluso ahora, es difícil perderte a mí Taro, los niños saben cuánto te preocupes por ellos pero quién idiota deja a los niños solos, o sea, no los deja en el bosque no es tu culpa siempre serás su hermano viejo y aún no te necesitan gracias pero realmente murieron pues pero al final se reunieron, su espíritu de él por buscarlo fue más fuerte pero en su fortaleza lo corrompió y... ya lo sabía está bien está bien tienes que ir ahora no 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 ah, la máscara de tarot dice, muy triste me parece triste pero no me da ganas llorar porque fue el descuido de él y ahí se fue si él no se hubiera ido y dejado a los niños no los hubieran matado igual no nos mostraron de manera de manera visual como los mataron pero se infiere que los mataron a él no sabemos como muere, supongo que lo mata aquí el árbol yo que sebo no sé, podré regresar directamente sin ir tanto rollo a hacerme pendejo Norman Cannon dice, pero ¿quién los mato? eso es lo que no es demasiado lejos para el santuario esto es lo que no entiendo, ¿cómo piensan que me transporte, me teletransporte si no me deja demasiado lejos del santuario pero ¿qué santuario? a ver a ver a ver ah, vale, de aquí me puedo transportar allá vale, ya venga solamente se puede, así no se puede, así es de otra forma ya va bueno, al menos ya encontramos como funciona en los TP lo cual nos va a ahorrar un chingo de tiempo vale, ya está la segunda puerta donde vamos a ir ahorita vale, se prendió una piedra y se interacciona con la talla olvidada detrás del santuario de máscara para repetir a los jefes y enfrentarte emocionante de los viejos cuando miran las nuevas pruebas que se desbloquean al avanzar en su viaje Kena puede ganar atuendo exclusivo y ahora encantada de sombrero Taro resta con sus hermanos ahora imagino que la corrupción... sé que era hora para que Benny y Saia sigan con sus hermanos pero... la lucha no estará igual sin ellos es natural para construir una conexión con los espíritas que nos ayudamos nos dañamos una parte de nosotros cuando se desbloquean pero la bondad todavía resta la pasiva de espíritu guía es la luna todavía hay trabajo que se ha hecho si deseas llegar a la monta un chino de la montaña que había vivido en nuestra ciudad y construyó estructuras más allá de cualquiera se ha hecho los árboles, más allá de la almohada para su espíritu de su espíritu máscara de Adire hacia allá ¿qué dice? dice patio de roto, la runa te dan cosillas según vamos a ver pero tengo que hacer... aquí no veo máscara paro corrupto, guardián del santuario piensa que madre te dan después lo veo, esto no me voy a retrasar lo voy a hacer personal ya después bueno, aquí hay piedras y no se puede supongo que ese debe ser otro vámonos 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 por el otro lado vámonos por el otro lado que aquí espantan vamos a comprar más sombreritos para los chiquitines a ver ¿de cuál no tenemos? uno, dos, tres ah, este lo más te pide 500 nada, puedo comprar uno mira, este no tenemos tres tres, 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 tres tres, tres tres, tres tres aceptar o no se puede una? no, vale, ya está todos tienen todos tienen casquito ahora va parte de la aldea no, y dejamos un chingo de cosas allá sin explorar o sea, hay un montón todavía aquí sin explorar pero me voy a ir directo a la historia no voy a perder tiempo lo que puede agarrar, lo agarrar y lo que no, pues no oye, por cierto, se supone que yo podía mejorar mi personaje, ¿no? eso sí lo tengo que ver se supone, ¿no? pero bueno, vamos al siguiente santuario buscar otro espíritu perdido sí, me imagino que eso es mira, si aquí hay un chingo de cosas que explorar, ¿no? me imagino que este es un puzzle, tenemos que abrirlo de alguna manera ahí está, ya abrió abrió de la primera lo cual es GG vamos por acá necesito ver porque había una opción no sé dónde la había al inicio del juego donde podías mejorar a tu personaje no sé si te acuerdan había una opción no sé si era aquí no sé dónde era O que podías mejorar a tu personaje pero no sé si era a través de aquí no era en algún apartado pero no recuerdo dónde era O o era acá no había un lugar donde podías mejorar a tu personaje acá está, vale mira ah, que tienes que sacar a los rod para poder verga rod arco mira, el arco también sería bueno mantenerlo encantamientos espíritus taro qué dice pulso de herramientas extensas de largo para crear una ah, de influencia de rod vale este es para, espérame, cancelar la fuerza de escudo mejora vale requiere el nivel de rod 3, vale se requiere habilidad anterior no cancelar pero aquí era habilidad anterior no cancelar ahora es por dulce después de desviar para realizar un ataque a nivel de rubar mientras corra pulsa para realizar un ataque rápido pulso mientras tensa de largo para realizar una hora ah, este está bueno ahora ahora qué puntos estoy gastando es lo que no entiendo Norman Cannon dice black los rats son los bichitos ah, vale son estas cositas si, los rats son los bichitos mira mientras corres, no mientras saltas, no hay que empezar con sincronización por eso dice ah, vale skin 5 flechas me gusta nivel 3 venga me van a dar otra habilidad por lo que veo pulsa para después de desviar para realizar un ataque oh, venga esta puede funcionar no, es de verdad voy a esperar para el escudo venga venga Norman Cannon dice tienes 360 para gastar si, ya vi, pero voy a esperar mejor a sacar los los rotos ahora 210 si, ya lo vi, ya lo vi, Norman gracias ay, pendejo esto es una distorsión, pero no sabemos qué pedo esta madre porque siempre me llevo sustos en esta de estas mierdas vos os juro que me va a matar un día esto los pinches sustos vos el mapa es grande no, no es pequeñito es grande tal vez es para dejarlo abierto, me imagino Hortín Norman Cannon dice y ya después de terminada la historia que se hace xd Pues jugaremos otro juego, supongo Por eso no se preocupen Que por juegos hay un montón que tengo por pasar Pero tengo un montón No uno, tengo un montón ¿Qué pedo? No se abre ¿Qué? ¿Ella? Ah, sí, no se ve que es una madre Parece una madre La energía no ha fluido aquí durante mucho tiempo La tierra se empezó a curar ¿Es lo que estás haciendo? Mi nombre es Kena Me ayudé a Benny y Saya a liberar el espíritu de Tarot Estoy en mi camino a ayudar a la montaña ¿Lo conoces? Sí, sé a Adira Yo soy Adira Ella fue una gran montaña ¿Qué? ¿Una bomba? Ella creía que podíamos armar los recursos de esta tierra Para mantener la ciudad de siempre Pero ese sueño se quedó mucho tiempo Pero ese sueño se quedó mucho tiempo Nos hemos solo conocido Pero puedo decir que tienes una gran conexión con el espíritu del espíritu Te llevas la misma energía que fluye a través de estas ruedas Debería ser lo que drew a este lugar La bomba debería proveer útil en powering up all the old technology around here Tenemos que reparar los mecanismos de powering up all the old technology around here Ay, pendejo Norman Cannon Dicen Tal vez terminada la historia Ahí en misiones secundarias Puede ser ¿Qué es eso? No entiendo Sinceramente no entiendo Ah, vale Puede ser ya Ah, vale Es el muñequito Otro sacale punta por ahí Vale 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 No se puede subir por aquí Vale Norman Cannon Dice No mame 30 y 5 es harto XD Ah, me caía Vale Ah, me caía, valió madre Corre Ah, me caía, valió madre Corre Normal Cannon Normal Cannon Dice Ya llevas 22 rats Cuando tengas 30 y 5 será más chistoso Algo así Jajaja Jajaja Cuando ellos caen Dice Jajaja Sabía que iba a ser chistoso Pero no tanto ¿Qué es esto? ¿Has encontrado correo de espíritus? ¿Has encontrado algo que pertenece a un aldeano? Le doyleselo a su casa de la aldea O la ubicación está marcada en el mapa Vale No sé que sea, pero bueno Luego lo vemos ¿Has encontrado algo ahí? ¿Has encontrado algo que pertenece a un aldeano? Ah, creo que tengo que acomodarlo ya Ahorita voy a ver qué pedo Vale, no sabía que era así, pero que salió a la mamada La verdad No, salió a la mamada Norman, las cosas como son No, salió a la mamada No, salió Ay, pendejo Buen máster Pensé que te gire a salir un jefe Pues son como mini jefe estos, pendejo Se te avientan los burros estos No, 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 no No, 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 no por lo general cuando son jefes te aparece un la madre te aparece un como se llama un te aparece para recargar vida por lo general cuando son jefes cuando no son jefes te aparece una flor azul una flor azulita que ven ahí sale otro te sale una flor azulita que este como se llama que puedes usar para recargar vida como tal ah vale paso por abajo puta madre esto se va a poner ah mira fuerza temeraria otra piedra encantada está bien ah no por ahí no se puede tiene que ser no se puede para abajo ah vale ya entendí a madre me caí salimos al otro lado ah coño que hay que pegarle a esto ah dios mio santo ah todo por un pincho de muñequito te imaginas todo por un minion los buenos minions Norman Cannon dice algo así algo así ah vale ya ya vi cual es la ya vi cual es el ahi ahi esta venga vamos a abrir la puerta muchachón la mierda pero que coño vale como quisieron un mundo atrapado por esa madre bueno aquí lo vamos a dejar chicos este por hoy aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado el capítulo llevamos una hora más o menos de juego un poquito menos de una hora espero les haya gustado nos vemos vamos a ver